Bienvenido a tu pasado Yo todavía sigo aquí ¿Cómo manejas el negocio de vivir Sin dormir mal todas las noches? Bienvenido al paraíso Del que hablas tanto por ahí ¿No será que estás chocheando un poquitín? ¿Vas olvidándolo? Y me imagino que estarás tocado en algún mal Reinventando tu pasado Mil aventuras que al final no sirven para nada No te van a cambiar nada Nada más Bienvenido a tu pasado Te estoy labrando el porvenir Para que puedas recoger y enseñar La curva y la felicidad Y me imagino que estarás tocado en algún bar Reinventando tu pasado Mil aventuras que al final no sirven para nada No te van a cambiar nada No quedan huecos para rebobinar La fiesta corre sin parar Me gustaría escuchar ¡No, no, 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 no! No te van a cambiar nada Pero me tengo que la alegar Ay, 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 ay No quedan huecos para rebobinar La cinta corre sin parar Me gustaría ir a escucharla una vez más Pero me tengo que alegar Ay, 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 ay guitar solo guitar solo